Santo Padre Pío de Pietrelcina, hacer el bien. Jesús nos llama con sus divinas inspiraciones y se nos comunica con su gracia. ¿Cuántas veces Él nos ha invitado? ¿Y con qué rapidez le hemos contestado? No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Del bien de después están llenos los sepulcros. Y además, ¿quién nos dice que viviremos mañana? Escuchemos la voz de nuestra conciencia, la voz del profeta Rey. Si escucháis hoy la voz del Señor, no cerré vuestros oídos. Levantémonos y atesoremos porque sólo el instante que pasa está en nuestras manos. No queramos alargar el tiempo entre un instante y otro, que eso no está en nuestras manos. Comencemos hoy, hermanos, a hacer el bien, que hasta ahora no hemos hecho nada. Palabras del Santo Padre Pío de Pietrelcina. Palabras del Santo Padre Pío de Pietrelcina. Palabras del Santo Padre Pío de Pietrelcina.